Hola amigos, en esta ocasión aquí estamos en FreeShop dándole un vistazo a estas adidas WON THE GAME Es uno de los últimos pares adidas de su línea que podemos llamar Económica Es un par que está a muy buen precio, por lo menos en este color, en el color blanco Y también, obviamente estamos hablando ahorita que estamos en octubre del 2019 Pero, vemos que tiene muy buenas prestaciones para hacer un par realmente tan económico en el mercado Porque lo hemos visto en otros países y también está bastante económico ¿Y qué encontramos en este par? Encontramos la parte superior Todo su material de la parte superior es cuero Para los amantes del cuero, hace que tenga una muy buena duración Tiene aquí estos orificios para que respire el pie Que hace que sean un poquito calientes, pero no son tampoco tan calientes al momento de usarlos Encontramos también que tienen aquí el soporte en plástico en la parte de atrás Para que mantenga el pie bien en su posición Así como tiene pues cordones altos hasta la parte superior Que hacen que se ajuste bastante bien el pie A respecto a la parte de la plantilla de la zapatilla Para que no empiece, digamos que a bailar el pie dentro de la zapatilla Y que empiece a arrosar y eso no hace que tenga un buen ajuste adentro A su vez ese ajuste hace que también sirvan mucho para proteger el tobillo Que ya que son bastante altas, entonces te van a cuidar de cualquier tipo de lesión del tobillo En la parte interna vemos que es acolchado Vemos que tiene tecnología Cloud Foam Comfort en su entresuela Que hace que sea un zapato que es bastante cómodo Para utilizarlo bastantes horas de juego no tiene ningún problema Otra cosa que vemos en este par es en la suela Tenemos que es espina de pescado Como ya pues nos tienen acostumbrados bastantes pares Y eso hace que pues tenga una atracción bastante decente en cualquier terreno Otra cosa que encontramos específica en este par Es este loguito que dice Adiwar Que significa que tiene un material de caucho que se llama Adiwar Que realmente es de muy buena duración Es la mejor duración que tiene Adidas con respecto a materiales de la suela Entonces nada, pues no hay mucho más que mostrar este par Porque realmente es bastante sencillo Pero pues esas son las características que podemos ver de él Entonces nada, amigos, con ustedes aquí Freeshop Mostrándoles las Adidas Won the Game